En el video quedó grabado todo. La dueña de casa llegaba, abrió la puerta del jardín, cuando de repente le aparece un hombre quien le puso el pie para impedir que ésta cierre la puerta. Es allí que la víctima llama a Tita, su perrita, para que ataque. Ésta procede a morder el brazo del delincuente quien huyó del sitio. Cuando ya vi que ya ingresó mucho y me asusté porque dije, de pronto tiene algo en la mano, entonces yo lo cogí de la mano. Y de ahí yo gritaba, pero ningún vecino se asomaba. Entonces llamé a mi perra y ella estaba del otro lado y se dio la vuelta del lado que él estaba ingresando y ya, pues, entonces él lo mordió. Y él ya dio un paso atrás y yo aproveché de encerrar. Esta cinta llegó a nuestra redacción. El hecho se registró en las calles Piedraíta y José Mascote, barrio Orellana, centro de Guayaquil. Ana María Rosemira nos atendió en su casa y nos cuenta que el sitio es zona roja y por las noches es oscura. Nos dice que Tita, quien lleva más de 10 años junto a ella, la salvó de ser una nueva víctima de Lampa. Mi maco hija, sí, me salvó. La verdad que sí. Y yo que me quejo de que mi perra es brava, pero enhorabuena. Incluso la gente se queja de ella, pero ¿qué puedo hacer aquí en este barrio que tiene un perro así? Una protección. Así es, o por último, disuasión, ¿no? Ven ese perro y dice, no, no me acerco. Al menos él creo que no sabía que era bravo el perro. Los moradores piden a la policía mayor presencia, ya que no es la primera vez que una cámara de seguridad capta un hecho como este. Bueno, sí, mayor seguridad. No se ve mucho patrullaje de la policía por aquí. El sector está abandonado, sinceramente. Como usted lo ve en este momento, no hay ningún solo patrullero. Aquí en la noche es muy oscuro, aquí en la luminaria. Ayer vino un velor y esto está muy oscuro aquí. En las viviendas, sus propietarios han decidido colocar cerco eléctrico y cámaras de seguridad a fin de evitar los atracos. Informó Carlos Julio Gurumén.